Bien, entonces, este es nuestro laboratorio de OSPF que estábamos trabajando, la clase anterior, ¿no? Tenemos tres ruteadores. Entonces, repasando un poquito de teoría, pues son sistemas autónomos, ¿no? OAS en inglés, ¿no? En inglés. Son autónomos system, ¿no? Ruteador cero, ruteador uno y ruteador dos, ¿no? Mmm, creo que faltan cosas. Ya, continuemos, pues se falta algo. A ver, entonces, habíamos cambiado en el router uno. Mmm. Ahí vamos a entrar al cliente. Ya. Vamos a entrar al cliente del ruteador uno. Listo. Y ponemos enable T. En enable, ¿no? Listo. Show.ip.prip Proc.p Por esto. A ver, si no, este es. Aquí le vamos a colocar show.ip P. O. S. P. O. S. P. F. En enable. Ya, esto, ¿no? En el nuevo terminal nomás, ¿ya? Está bien. Está bien. Está bien esto, ¿no? Entonces, en la interfaz serial, ¿no? Es lo que tenemos. Después, en el mismo ruteador uno, es el de arriba, ¿no? Ruteador uno. Ruteador uno, ¿no? Claro. Este es, ¿no? Liente. No, este es router dos. Ya. El de abajo, ¿no? El de abajo a la izquierda es router uno. Ruteador uno. Aquí, ¿no? Show.ip.protocols. Vamos a repasar un poquito, ¿no? Bueno, entonces, routing protocol, el protocolo del ruteo es el OSPF1, ¿no? El ID, ya sabemos, ¿no? El ID es el más alto, ¿no? Es el IP más alto. O, en este caso, lo hemos cambiado, ¿no? Específicamente le hemos colocado un ID de cada ruteador, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Los ruteos, ¿no? Estos son los ruteos. 172.16.1.16 Para el 0.0.0.15 192.168.10.0 Para el 0.0.0.3 ¿Qué significa? Que son los bits que nos oran pues la máscara del subjet, ¿no? Y los gateways respectivos, ¿no? Aquí, gateways, ¿no? Ahora esto también deberíamos hacerlo lo mismo para revisar, ¿no? De process IDE, ¿no? Este process IDE debe ser el mismo en todos los ruteadores. O sea, nos vamos a ver, ¿ya? Si no, no va a converger, pero no se va a comunicar, ¿no? Subimos a rooter 2 Ya, enable Ahí, no se va a ver, ¿no? No se va a ver, ¿no? sigue con lo mismo el luchador 3 eso ya saben, hay que colocar un no ip domain lookup para no estar en esos problemas en el luchador 3 a ver como estamos no ip domain lookup ok ok no ip ahí está enable no ip domain lookup vamos a ir aquí entonces se lo ponga usted listo en el luchador 3 entonces aquí aquí vamos a colocar show ip protocols también en el luchador 3 aquí está show ip protocols y el process id es ospf1 no 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 ya ahora ya termino el botero 2 no se mande a un DNS listo, entonces aquí también tenemos que tenemos que hacer show IP y ahí está OSPF1, eso lo hemos hecho en la configuración pues que ya hemos visto ahora el ruteador 1, vamos al ruteador 1 y vamos a escribir nuestra configuración ahora, aquí que tenemos que hacer show IP route ya vamos a ver la ruta para el ruteador 1 las rutas OSPF están denotadas con la O entonces aquí, por ejemplo aquí, este comando hemos hecho show IP route ya, y la aquí está lo que hemos configurado la ruta 10, 10, 0 10, 10, 10, 0 por el 192, 168, 10, 2 ya, en el serial 2, 0 y aquí tenemos otra ruta 172, 16, 1, 32 por el 192, 68, 10, 6 en el serial 3, 0 ya, es más o menos el trabajo que haría telefónica para configurar pues toditos nuestros ¿no? los ruteadores que tenemos en la la telaraña que tenemos en en Puno, ¿no? a decirlo ¿ya? y hay otro pues para conectar los que están de de Arequipa con Puno, ¿no? ¿qué IPs hay en Arequipa? ¿qué? todo el rango de IPs pero subnetting, ¿no? ya eso hemos hemos hecho las primeras clases, pero no todo en la RS también se le llama, ¿no? todo el trabajo de subnetting, ¿no? te dan IPs públicas ¿no? eCount te vende las IPs públicas entonces tú tienes que administrarlas con subnetting tal vez van a ir a Arequipa Lima Puno Pusco etcétera, ¿no? ya y la última, ¿no? aquí hay otras aquí, ¿no? aquí hay otra ruta OSP ahora este una métrica una métrica ¿no? eso no hasta ahí un rápido repaso este de de lo que hemos configurado de cómo deberían haber llegado pero de todas maneras podría decir el archivo ¿no? entonces entonces pero ¿qué sucede? ¿no? teniendo diferentes rutas una ruta puede estar muy congestionada ¿no? puede ser la más rápida ¿no? eso es lo que les había dicho en relación a al RIP ¿no? al primer protocolo de al primer protocolo de enrutamiento ¿no? el primer protocolo de enrutamiento por ejemplo se llamaba RIP ¿no? ¿cuál era la métrica? la cantidad de saltos ¿no? pero a manera que comienza a crecer el internet etcétera ahí comienzan a haber estas rutas que pueden ser más rápidas ¿no? ¿ya? aquí por ejemplo le vamos a escribir ¿ya? les explico un poquito mejor ¿ya? entonces bueno te digo esta ruta a ver miren esta está del router 1 al router 0 que sería nuestro ruteador 2 y este sería el ruteador 3 ¿no es cierto? aquí sería así ¿no? es como está configurado ya así está entonces del router 1 al router 2 router 3 ¿ya? ¿pero qué sucede? obvio que aquí tienes una una conexión más rap ¿no? más rap este directa pues ¿no? aquí tienes a ver lo vamos a colocar en otro color aquí ya pues aquí ¿no? esta es una ruta pues obviamente ¿no? aquí ¿no? a ver pues este es un momento ¿no? y otra ruta de aquí ¿no? ya pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿no? aquí ¿no? digamos para ir al ruteador de ruteador 1 al ruteador 2 ya tenemos dos formas de llegar ¿pero qué sucede? ¿no? al ser esta de un solo salto al tener este de un solo salto ¿no? ese es un ejemplo ¿no? entonces esto va a tener ¿qué cosa? más 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 tráfico ¿no? ¿no? más tráfico entonces lo que tenemos que hacer es balancear el tráfico ¿listo? es balancear el tráfico entonces hay que darle un costo pues ¿no? hay que darle un costo a la a la esto ¿no? a la a cada a cada este a cada conexión ¿no? ¿ya? entonces por ahí esa es esa es una forma ahora también ¿qué cosa? tenemos el ancho de banda ¿no? por ejemplo entonces entonces por más que sea este corto pero si todos van a preferir ir ahí entonces este este la ruta tiene que el ruteador tiene que pensar tiene que ver ¿quién es el que y por qué ruta te puede resultar más barato ¿no? otra situación también digamos aquí tiene ya que todo es en megas ahora ¿no? esta esta conexión son 50 megas ¿no? ¿ya? este megabits ¿no? ¿ya? entonces pero por aquí por ejemplo pese a ser dos saltos digamos ¿no? 200 megabits ya y aquí entonces al revés ¿no? por más que el otro esté más cerca pero ¿qué sucede? las rutas la ruta de dos saltos tiene mayor ancho de banda entonces los paquetes van a preferir ir por ahí entonces vamos a tener también congestionamiento ¿no? entonces de manera entonces tenemos que colocarle un costo para eso ¿no? por ejemplo también vamos a ver este la velocidad con la que va a ir cada la velocidad con la que va a ir cada cada conexión ¿ya? entonces terminamos esto nuestro nuestro marcado aquí listo a ver entonces vamos a ir al ruteador 1 aquí está el ruteador 1 ¿no? el hiperrute otra vez y ahí está ¿no? aquí 65 ¿no? esa es la velocidad ¿no? el costo por defecto aquí miren 110 65 aquí ¿no? otro del segundo de la segunda ruta OSPF 65 y aquí tenemos 128 ¿no? entonces a ver ¿qué interfaz de serial le tenía esto? el 00 pide pero el 00 ¿a dónde va? un ratito ¿no? el 00 es para arriba me lo voy a cargar el el 00 que nos da aquí ¿no? pero este es en 20 es 20 ¿ya? lo que está 00 en nuestra en el pdf en la en la guía de laboratorio ¿no? aquí nuestra lo hemos configurado con 20 ¿ya? vamos pues listo listo entonces necesitamos la interfaz 2.0 ¿no es cierto? en el buqueador aquí está reteador 1 interfaz 2.0 entonces show interfaz serial 2.0 aquí ¿no? show voy a acercar los 100 minutos show interfaz serial 2.0 ahí está ¿no? entonces serial 2.0 es A protocol etc ancho de banda dice ¿no? aquí ¿no? 128 kilobits ¿no? listo serial 2.0 entonces ¿el otro qué es? es serial 3.0 ya entonces ahí tenemos que configurar un ancho de banda ya entonces vamos a config t nos decimos serial 2.0 interfaces ¿no? interfaz serial 2.0 ¿no? ahí está entonces decimos bandwidth bandwidth es así ¿no? bandwidth 64 ¿ya? después de la interfaz serial 3.0 ¿no? bandwidth 64 ¿no? ¿no? y en el roteador 2 también vamos a hacer lo mismo ¿ya? 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 el roteador reset ¿no? un enable un enable ¿no? con config t a ver que si se ha cambiado no creo este es interfaz 2.0 y esta es la interfaz 3.0 está bien ¿no? y aquí decimos interfaz serial ¿no? 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 Listo. Listo. Regresamos al ruteador 1, ¿ya? Vamos a regresar al ruteador 1, de abajo, de abajo a mi izquierda. Ahí el 2 vamos a grabar, ¿ya? Vamos a grabar. Ent. Mil. De donde ya. ¿Ya? Ya, entonces nos rute el juego. Vamos a grabar el show ip ospf. Así, ¿no? La show ip ospf, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el FAS Ethernet 00, ¿no? Es una comunicación por broadcast y su costo es 1, ¿ya? Ahora, en el serial 3... 3, cero... 3, cero... 1, 2, 3, cero...